Señor, mi Dios, al contemplar los cielos el firmamento y las estrellas de ti al oír tu voz en los potentes venos y ver brillar al sol en su sedil mi corazón detorna la canción cuán grande es Él, cuán grande es Él mi corazón detorna la canción cuán grande es Él, cuán grande es Él cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él mi corazón detorna la canción cuán grande es Él, cuán grande es Él cuán grande es Él, cuán grande es Él cuán grande es Él cuán grande es Él, cuán grande es Él cuando el Señor me llama a su presencia Al dulce honrar, al reino desventor Le adoraré, cantando la grandeza De su poder y su infinito amor Mi corazón, el clon es la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón, el clon es la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Gracias por ver el video